¡Woohoo! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Anuncio mundial! ¡Las fiestas están aquí! ¡Vamos a celebrar! ¡Los horrores que experimentaremos nos perseguirán por el resto de nuestros días! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, ok! ¡Todo puede suceder con estos chicos! ¡Amamos a los jóvenes titanes en acción! Por Cartoon Network ¡Oh, oh, oh! ¡Cartoonito! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!